¿Tuviste alguna vez un sueño raro? ¿Algo que parecía más que un sueño? ¿Soñaste con algo que después ocurrió en la realidad de vigilia? ¿Te encontraste en la vida onírica con alguien que ya no está presente en este mundo? Flavia Carrión, la instructora del chamanismo urbano, te da una guía de 8 tipos de sueños no ordinarios. Te los iré presentando mis cuerdas de dos en dos para no cansar en el video. Quizás te preguntaste si estabas sufriendo alguna clase de desequilibrio. Probablemente no se lo contaste a nadie para que no te miraran de forma extraña. Sin embargo, en el mundo de los sueños existe mucho más de lo que nos han enseñado. Y es muy probable que ya hayas experimentado alguno de los sueños especiales que describo a continuación. Número 1. Sueños precognitivos. Son aquellos sueños en los que parecemos anticiparnos al futuro. Vemos una situación que después sucede o recibimos una noticia que después se confirma en la vigilia. Muchas personas experimentan estos sueños con mucho dramatismo, ya que en la mayoría de las veces la información llega de forma de pesadilla, con alto impacto emocional. Hay coincidencia, premonición, información que llega telepáticamente. Y la telepatía es el diálogo directo de cerebro a cerebro, por lo tanto permanece confinado en el campo de la parapsicología. Y ahí lo dejamos. Seguimos con el punto número 2. Los sueños de visita. Son los sueños en los que vemos o interactuamos con personas ya fallecidas. Estos encuentros suelen estar rodeados de una sensación de paz, como si esa persona hubiera venido a comunicarnos que se encuentra bien. A diferencia de la categoría anterior, las personas que experimentan este tipo de sueños suelen despertarse con una sensación de alivio y revelación de una profunda certeza de la vida después de la muerte. Bien mis cuerdos, en próximos videos les sigo contando. Ahora vamos a nuestra respiración para contactar con Angelópolis y tómate tu tiempo. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con el haz de pentáculos. La reina de copas. Y el 4 de copas. En la base de la baraja aparece la reina de espadas. Por pronto, Providencia, el haz de pentáculos fue la primera carta que salió volando de mis manos. Esto es, que la rapidez de fluidez de dinero o de acontecimientos están a la vuelta de la esquina. Me dicen que has estado pidiendo al universo, entonces está escuchando tu mensaje y viene a por ti. También que has estado trabajando mucho en lograr una meta y que por tiempo divino ya se llegó. Tendrás tu solicitud, albricias, albricias. Tus recompensas pueden ser de grandes negocios o relaciones personales. Todo está a tu favor. Esta carta representa énfasis, inteligencia, alegría. Échale cacumen al asunto. Se me salen palabrejas que uso. Si no las conoces, en Google las encuentras. Me gusta hablar en metáfora, dichos y diretes. Bien a lo nuestro. El rey de copas está asociado con el signo de cáncer. O puede ser tú. Tienes ansias de cambios y viajes. Si es una persona que está lejos de ti, tienes la necesidad de venir contigo. Aunque se había retrasado dicho encuentro, ya se da porque ha arreglado sus asuntos personales y la decisión está tomada. Si eres tú, eres un personaje de gran inteligencia. Debes estar feliz porque está ya contigo. Por todo lo que has luchado. Es el momento de meterte de lleno en este asunto. Pues representa negocios, responsabilidad, inteligencia, creativa, ley y divinidad. Ahora seguimos con el 4 de espadas. Es de gran actividad para ti, ya que has estado involucrado en situaciones complicadas que llegan a su fin. Con buen término. Aunque también te sugiere descansar un poco por tu salud. Cuídate todo lo que podemos hacer con motivación. Mira la carta, hay un vitral sobre la persona. Esto significa que te acerques a lo divino, a la meditación, a lo sublime. Pero no estarás en soledad. Me dicen que has perdido algunas oportunidades. Mucho ojo, porque esas no se repiten. No deje pasar ni una más. Pero te sentirás realmente en paz durante este tiempo de meditación y relajación. También es importante la lectura. No lo olvides. Debes de ser cautiloso de no cortar lazo con tus amistades. Hay que fomentarlas para nunca estar solos. En la base de la baraja sale la reina de espadas, es signo de aire, géminis, libra o acuario. Es alguien que está cerca de ti ayudándote sinceramente. O puede ser tú. Acomoda como te resuene y saca conclusiones. Mi consideración especial es, entras en una época muy positiva. Sin embargo, debes de ser cauteloso, cautelosa. De no ser encaminado por los lujos, la riqueza material. Siempre mira hacia los otros que te necesitan. Ya sea espiritual o materialmente. Bien mis cuervis, ahora los dejo con oso. Y los ángeles, no se te pase tu piedra cristal y tu número angélico. Foto a la piedra, donde puedas verla todo el día. Eso es protección. Ya sabes, siempre hay envidias y celos por tu buena estrella. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.